1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Kickback, se empieza con kickback ¿Qué pregunta Gerard? Pregunta ¡Gero, Gerard! ¡Gero, Gerard! ¡3, 2, 1! Borrachonesio, ¿ya se pensó las del 4x4? No usted, porque usted si es un pato Ay, solo por matea en el cuarto Por eso es que todos te tienen harto ¿Qué es por matear en el cuarto? Lo que usted hace es siempre pasando 4 en 4 Porque siempre pasa por ratos Por ratas, por ritos, por ratas y por trantos Yo paso de 4 en 4, ¿cómo me dicen su mamá? Usted con 8 y a la cama Idiota, por eso es que siempre vende marihuana Porque en Mac ya no le creen ni una trama Me manda a la cama, ¿y cuál me toca? La de su huila No, la que usted tiene en tila Aquella que siempre dice cuando vacila O la que dice que anda en el jefe y desfila Ahora, ¿de qué me vas a tirar? Ya, de cualquier cosa Porque hiciste un feo kickback Ni siquiera una pudiste pegar Y eso que venía jugando de All Star Y usted se cree una estrella en este círculo Obvio, papi, porque con el rap yo tengo vínculos Mis vínculos son muy lindos Explícame cómo llegué de Cartago a Tamarindo Los vínculos amorosos Nada, papi Un toquecito rencorosos Ahorita lo amoroso no es nada bueno Lo mejor es ser el cuerno ¿Rencoroso o egocéntrico? Cualquiera de por sí Usted no se va a llevar ni un mérito Siendo egocéntrico Voy a ser conocido en Costa Rica y México Yeah, wow 4x4 empieza Jeras 3 entradas Vamos, vamos, vamos 3 entradas ¿Qué pregunta fue en el jefe? NEDベT empieza Dale Si, lo sé Vamos, vamos Vamos, vamos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale 3, 2, 1 Te saco del peaje, que mal tu espionaje Idiota, crees que sos bueno con esos reflejantes Si no te escucha ni el parlante Disfrutas tanto de fumar que no disfrutas el viaje Se brota el viaje, conocí gringas Vi gente colgada del techo Entrada hasta la picha, vomitando en un restaurante Para que usted venga a decirme a mi que yo no disfruté del viaje Del viaje, pero ya no vos sos freestyler No se vale conocer gringas que te invitan a Ibex Eso es distante, convincar Pero son visas la que él está al constante ¿No te parece lo que sucede? Que usted siempre ha estado hablando mal de mi por las redes Los estúpidos son ustedes A usted le dan la diferencia A mi me pagan con placeres Lo que pasa papi, es que yo no estoy molesto Porque yo sé que en cualquier momento tengo un puesto Y yo sí soy molesto Lo que pasa es que hay un hater Pero a él le caen mal los haters que no son estos Por favor, está de largo Obviamente en esos haters, en un Twitch conocido me cago ¿Cómo me voy a sentir? Yo molesto, y un guanaco feca y mierda Que se cree que es de Cartago Per Johannes Coho enский Por pasa lo que lleva Vas a hacerlo Desde el día Prova con él Tengo una referencia Por preguntas En el spa Podemos Tengo una referencia Podemos 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 Podemos